Nos vamos a Motagua, donde el portero Jonathan Ruier nos cuenta cómo llegan al inicio del torneo clausura. Bien, bien contento de que ya empiece un nuevo torneo, una nueva liga, que la verdad que va a ser apasionante me imagino yo. Y sí, arrancamos en una linda cancha con un rival que seguramente se prepara para pelear arriba, como lo hizo este torneo pasado, que estuvo cerca de clasificar, así que va a ser un lindo encuentro para jugar.